Y se realizó la capacitación por parte del área de bromatología de la comuna Huanca a los encargados de los cafetines escolares, con la finalidad de brindar una mejor calidad de productos y atención a los escolares. Y aquí iniciaron las épocas escolares, es necesario de que los comerciantes se dediquen a la venta de alimentos y loncheras para los alumnos. Con esta finalidad se realizó una capacitación a conductores de cafetines organizado por la comuna huancaína. Sí, creo que una de las responsabilidades de la gerencia de servicios públicos locales está velar por la seguridad en cuanto al expendio de alimentos en los cafetines escolares. Nosotros como gerencia municipal estamos velando por la calidad del servicio y de los alimentos que se manipulen en estos sitios de expendio. En aras de esto, hoy día se ha realizado el primer taller que agrupa a todas las personas que tienen estos negocios. En los colegios, escuelas primarias y jardines, de tal forma que esto se continúe en forma sostenida, indicándoles también tres cosas fundamentales. Una, lo que es los cuidados, en lo que es la manipulación de los alimentos. Dos, la seguridad en cuanto al lugar, en cuanto a lo que es defensa civil. Tercero, en lo que es un punto importante también, en cómo reciclar o manejar los residuos sólidos. En este caso, las envolturas de los productos con los que ellos expenden a los alumnos. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo ordenar eso? En la capacitación, se tocó muchos temas de mejoras en salud, higiene, primeros auxilios y manejo de los residuos sólidos. Por su parte, el gerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad de Huancayo, Johnny Vilches, explicó que estas capacitaciones se realizan para instruir a estas personas dedicadas al negocio de los cafetines, para que brinden calidad en los alimentos de hoy en adelante. Entre tanto, los asesoramientos continuarán para estas personas en los diversos centros educativos públicos y privados, además de instituciones superiores que se comercializan alimentos para los estudiantes.